Aquí comienza Cocina tu Música, una producción de Flaminata. En lo que dura una canción, vamos a hacer una receta rápida y sencilla. Cada semana subiremos una receta, así que no olvides suscribirte a nuestro canal y recibir las últimas noticias. También puedes seguirnos en Google Plus, Twitter, Facebook, Instagram y en nuestra página web flaminata.com. Así que manos a la hora, porque cocinar con música sabe mucho mejor.